Mañana Deportiva, 809-683-8790 y 8791, también 809-885-8490 y 8491, y desde provincias sin cargos, 1-809-200-7777, el soberano opina acá en Mañana Deportiva. Por favor, vamos a evitar los violines en el día de hoy, queremos que sea un martes en paz. Porque ganaron las águilas, ganó el escogido, ganó el 16, es decir, como que hay un equilibrio en estos momentos. Sí, 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 es verdad. Tienen que estar tranquilos la gente. Es verdad, y ganó el escogido. Y ganó el escogido, sí. Probablemente en el ranking de los llorones. De los llorones, sí. El top three del ranking de los llorones. Uno de los equipos que más lloran los fanáticos. Ayer el 90% de la llamada fueron escogidistas. No escogidistas, claro. Pero yo estaba, no me lo diga, pero dos de tres, dos de las primeras tres violines. Porque lloran tanto, porque en un momento determinado de sus vidas, son muchos los que no vieron al escogido ganar. Y Spantymoor del play de una vez. Spantymoor del play, de que pierden dos. Adelante, buenas. Gracias a ese voto en la copia y el tubo de los dominicados. El tubo de los dominicados. Buen día. Saludando. Bien, gracias por su llamada. Buenos días. Él se refiere a la promoción. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, bien, hermano. Sí, yo sé. Sí, buen día. Ingeniero. Buen día, hermano. Lo escuché ahorita decir a usted que si Cordero debe estar jugando al escogido. Mire, yo creo que ya nosotros debemos ir sacándonos el tabú de la cabeza que para usted producir la liga tiene que jugar aquí. Cuando usted es malo, usted es malo, donde quiera que usted vaya a jugar. Ay, Dios mío. Es que, ingeniero, ingeniero, pero si nos ponemos a ver los últimos años, los peloteros que están subiendo a la liga se establecen y no vuelven a jugar peloteros jamás en la vida. Aquí, cuando ya tienen problemas, cuando lo votan. Pero después de ese tabú que para llegar a la liga y tenemos que estar jugando aquí para recuperar carreras y eso, debemos de ir sacándonos el tabú ya de la cabeza. Que yo recuerde, que yo recuerde el caso de peloteros que jugaron muchísimos años aquí y se establecieron viejos en grandes ligas. Jerónimo Berrón y José Bautista. Después usted se pone a buscar un muchacho de que de esta pelota que tienen que venir a jugar aquí para ir a producir en grandes ligas. Fíjese que después que ellos se establecen aquí no juegan. Están jugando un año y dos aquí. No, pero eso es los últimos años. No, 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 pero... Sí, pero como... Tenemos que sacarnos ese tabú. Eso te lo dije, eso lo dije yo aquí hace mucho. Eso lo dije yo hace mucho. Exacto, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, mire a este muchacho, el de recogido que pertenece. No, no, es que los gringos no juegan en ningún lado. Más con el franco, lógico. Los gringos no juegan en ningún lado. Eso dije yo en una ocasión, dije también eso. ¿En qué liga invernal juegan los gringos? Es que este, sacándose la cabeza, usted mire a Franchi Cordero, Franchi Cordero, yo no sé qué le pasó a ese muchacho. Para mí que él se desenfocó o no sé. Bueno. Pero cuando usted es malo, usted es malo donde quiera que usted vaya a jugar. Pero vamos a establecer, vamos a diferenciar un concepto, ¿verdad? De los peloteros que tienen que jugar. Probablemente no necesariamente tenga que jugar un novato, aunque la lógica te diga que sí. Ahora, esos tipos que nosotros hemos mencionado, le conviene jugar sí o sí. Ahí no hay discusión y ahí yo no tengo término medio. Porque que ya no tienen nada que perder jugar aquí. No, exacto. Es una situación, ganar, ganar. Sí, exacto. Exactamente. Es un ver. Es un ver. Es un ver. Que le puede ayudar incluso a dar un paso en sus estancadas carreras. Exacto. O sea, usted no pierde nada con jugar. Usted no pierde nada con jugar. Esos muchachos que hemos mencionado, yo creo que deben jugar aquí. Sí, pero no porque ellos van automáticamente a reenfocar o reeditar su carrera, vamos a decirlo así, o reenrumbar su carrera. Y sin perder de vista también, exacto, que el hecho de que hay peloteros que producen aquí y no producen allá. Como dicen, producen en pesos y no producen en dólares. Hay otros que producen en dólares y no producen en pesos. O sea, eso no es una norma. Que si juega al idón va a producir allá. Eso no es una norma. Y también hay varios aspectos que hay que analizar. Es verdad, los norteamericanos no juegan en ninguna liga. Pero la ética de trabajo del norteamericano, la forma de pensar en el norteamericano es muy distinta en la liga. Pero que además de... El latino agarra en su temporada muerta y se está metiendo tremendo patimongo a las 12 el día como nada. Pero que además de eso... Un ejemplo así de sencillo y tonto. No, pero ingeniero, que la ética de trabajo ha cambiado. Hasta la alimentación. Nadie trabaja más que esos muchachos dominicales. No, pero... Son científicos buenos, la alimentación ya es algo cultural, que ellos no van a poder cambiar. Pero igual yo te puedo decirle, un gringo se desayuna todos los días con panqueque y bacon. Ah, pero oye, el nombre es panqueque y bacon. No, entonces, ¿qué es eso? En valores nutricionales eso no está... Tú me entiendes. Disculpe, oye lo lindo que suena eso, pancake and bacon. Ah, no, pero ya lo tuyo es prejuicio. Seguimos en Mañana Deportiva. Buenas. Prejuicio, un paquetecito no está ahí mal, ¿no? Hello, buenas. No me dio hambre. Y ingeniero, usted duro. Ay, ay, ay. Me quitó el comentario de la boca, pero se le olvidó mencionar el romo y la cerveza, que se pasan tres meses chupando y haciendo de este sol. Eso yo no lo quería decir. Acostándose a las 3 y a las 5 a la mañana y es lo mismo, y es fácil. Por eso que los gringos están llegando hoy. Ustedes se quedaron... Ustedes se quedaron con el chip de los 90, Chayos. Maestro, maestro, y usted vivía... Ustedes se quedaron con el chip de los 90. Ustedes creen que todos son iguales ya. Sandoki, Sandoki, una pregunta. ¿Usted vivía al lado de David Wells? ¿Al lado de Clemmings? David Wells estaba en el día, en el día. Es que eso usted lo dijo. Oye, este tipo es tan incoherente. Es una excepción. Es una excepción. Es una excepción. Pero venga, cabrón, hermano. Pero cuando hablamos de esteroides, él vive hablando que esos tígeres se metían de todo. Exacto. Que hay que chumar los cadáveres de esos tipos. Y ahora es una excepción. Pero no, hombre, no. Deja al fanático hablar. No, hombre, no. No, fanático no, amigo suyo. Ingeniero, ¿no me dejan terminar la opinión? Que yo soy incoherente. No, usted no. Usted es con Estados Unidos y comienza a buscar... Yo no te dije a ti. Yo no te dije que tú eres incoherente. A este que está a mi lado. Discúlpame, discúlpame. Oye, usted sale a Estados Unidos a buscar pelotero por pelotero. Y usted no encuentra un pelotero a las 3 o 4 de la mañana con un humo muriéndose cayéndose en la calle. Como están los de aquí. Eso le da diferencia. No, es que tú estás mal. Es que cuando tú dices los de aquí, usted lo está metiendo a todos. Y eso ha cambiado ya. Ah, eso es lo que yo te estoy diciendo. Porque tú te crees que allá no hay malones. Pero va, gente. Los cainómanos. Pero venga, caro. ¿Eh? Los cainómanos. Sí, cuidado. ¿Eh? Pero no están ahí las noticias. Pero es la verdad. Abusadores. Es la verdad. Ay, son los dominicanos nada más. No, no, déjense de eso. Escúchame lo que te estoy diciendo. Déjense de eso. El 80% dominicanos. Y no salen de los strip club. ¿Eh? Los pripo, lo que pasa es que aquí no hay restricción de horas. Y de temas sociales en la calle. Somos humanos. En Estados Unidos, sí. Somos humanos. No me venga con eso. En Estados Unidos te lo puse en un parque bebiendo y embromando. El pelotero dominicano ha cambiado a lo largo de estos últimos 15 años. Su comportamiento, su ética de trabajo. Señores, pero la forma de hablar, la forma de vestir. Óyeme, pero aquí antes era Kerlin que usaban. Claro. De cadenones. Pero nadie habla de Miles Bridges, que no lo han contratado porque tiene un tema de abuso doméstico. Sí. Nadie ha hablado de Miles Bridges. Si a un dominicano se estuviese cayendo esto. Claro, por Dios, que se den de eso. Yo no estoy diciendo que hay, pero que ya eso ha cambiado, que no es como antes. Claro. Porque no somos angelitos, eso yo lo sé. Eso yo lo sé, pero que la gente no se quiere sacar el chip. Claro. O sea, tú ves, ¿cuál es la imagen que te proyecta Fernando Tatis? De un borracho. Imposible. De un bebedor. Imposible. ¿Cuál es la imagen que te proyecta Vladimir Guerrero Jr.? El top of mind, lo que te llegue a lo primero a la mente. Fajador, fajador. ¿Cuál es la imagen que te proyecta Juan Soto? Fajador. ¿Cuál es la imagen que te proyecta Manny Machado? Igual, igual o más fajador todavía. ¿Tú me entiendes? Eso es todo lo que yo estoy diciendo. Claro. Lo que pasa es que... ¿Cuál es la imagen que te proyecta Jorge Mateo? Claro. ¿Cuál es la imagen que te proyecta Jame El Calendario? Que son evangélicos. Y que tú vas... Que son cristianos. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Entonces no me vengan. No me vengan. Que hay dos o tres, sí. El dominicano quiere maltratar mucho su clase. Claro, hombre, ¿no? Y se quedó con un pensamiento ochentoso. Pero claro. Ochentero. Lo que pasa es que viven aquí y uno vive aquí y uno ve lo de uno. Esos muchachos que están en post-temporada, Jeremy Peña, te proyecta un borracho. Dime. Que hablen de James Harlan, que es lo que vive metido en un estricto, en una zona. ¿Pero qué pasa? Que fue a Londres allá y lo agarraron, lo pararon en un carro porque era una chimenea andante. Exactamente. Ese carro. Que hablen de Montres Harrell, que le redujeron la pena. ¿Tú te recuerdas esa noticia? Que lo pararon allá. Claro, claro. Y cuando le va a ver, el va a vido, el vidrio está espayao. ¿No eres espayao, no? No, lo pararon. Parecía la canción del gran robo. Pero este carro se está quemando. Dijeron los militares que nos meten con nada. Los policías. Este carro se está quemando. El mofre por dentro. Vengan, le encontré a amigos ahí. El mofre por dentro que tiene. Está loco. Entonces, ¿qué es lo que usted me viene a hablar a mí? Hombre, no. Pero ven acá, defienda su clase, que ha cambiado. Que a propósito, Alexi. Me dicen que los estriculos de Estados Unidos son muy malos. No sé qué le ven a esa gente. Adelante, buenas. Hello, buenas. Si el debate es... Ay, mi madre. ...que si tomar alcohol es un delito, va a votar preso de mañana deportiva. ¿Qué es esto? Menos David Terrero. No, ya Mañonero. David Terrero. Yo hoy lo saco. Usted es el primero que debe subirlo en el cepillo. ¿Qué es lo que decía en el cepillo? Buenos días, Mañaneros. Al vocero de los fanáticos, escogidiste el ingeniero Máximo Díaz. Está en negociación. Oye, ahora. Deja que arranquemos. Al melenudo de Satosky Terrero. Necesitaba su corte. La Biblia. Necesitaba su corte. La Biblia es. Al escarlate encapuchado, David Terrero. A la molestazo rojo, Jansen, cujol. Porque usted ve, Namaiso... Pero termina porque ya tiene un minuto y no ha comenzado, Teo. ¿Y qué es esto? El saludo se le va. Para que el escogido ganara. Al... Espérate. Al montro de los controles, que son demasiados ustedes ya, señores. Ya, hay un saludo colectivo ya, a uno ya. El saludo de la cámara escarlata. Ese mismo ya. Los licititas están contentos. Los licititas están contentos. No están viendo nada mal. ¿Qué es esto? El equipo todo está heavy. Porque cuando se gana, como dice el señor Satosky Terrero, cuando se gana, no vemos nada malo. Ahora, cuando se pierde, comenzamos a ver todo. Ayer mi equipo ganó. Para mí, no fue una victoria convincente. Bien. Porque hasta las victorias de esa forma hay que analizarlas, señores. Pero, ¿ahora es que falta pelotas a Satosky? Señor. Eso no es un delito. Siga rompiendo botellas. Bien. Mira, dice Luigi Sánchez que Franchi, el matón correro, está operado y que se encuentra en la lista de lastimados por 60 días. Gracias, Luigi. Seguimos. Gracias, Luigi. Como siempre, buenas. Saludos, el manager. ¿Cómo están, mis amigos? Adelante, manager. Mira, Sato, el tema este de los peloteros y que han cambiado su comportamiento. ¿Qué tú piensas? Mira qué pasa, Sato. Ya esos muchachos son, además de peloteros, que eso era su profesión natural, pero ellos son un producto mercadeable. Pero claro. Ya ellos se proyectan a otro nivel. Tú mencionaste unos nombres, esta nueva camada que va subiendo y otros que ya son veteranos, pero que son ejemplos. Son tipos que saben que no es solamente meter 30 honrones, batir 300, sino que hay un manejo que atrae marcas. Ya esos tipos no están al mismo nivel. Claro. Eso es lo que pasa. Un abrazo. Díselo al otro. ¿Cómo que se llama? ¿Felipón? No, no, no. ¿No es la cuacherna? No, no, no. ¿Girasol? No, no fue Girasol. ¿Quién fue? Ese era. Dile eso. El que firma días, él firma días. Sí, dile eso a él. A mí no, díselo a él. No, pero la verdad, firma días. Oye, yo sí puedo decir, tiene toda la razón y... Además, además, señores, nosotros tenemos también que ver el panorama completo. Aquí, antes, en los 80, solo había una sola academia. En 2022 hay 30 academias. En las academias se dan clases. De todo. Exacto. Son más educados los muchachos. Son más educados mil veces. Ahí es que voy. Porque antes... Más formados. Satosquí, pero... E inglés, manejo, etiqueta de protocolo. Satosquí, pero... O sea, de todo. Ya hay una escuela ahí, concomitantemente van... Algunos estudian, porque hay equipos que tienen proyectos también. Claro, claro. Con instituciones educativas. Claro que sí, claro. ¿Tú me entiendes? Claro que sí, claro. Los metros graduaron el otro día, unos cuantos. Y hay...